Saludos, estimados estudiantes. El tema de hoy es principios generales del uso de antibióticos. El desarrollo de medicamentos antimicrobianos representa uno de los avances más importantes en terapéutica, tanto en el control o la cura de infecciones graves como en la prevención y tratamiento de complicaciones infecciosas de otras modalidades terapéuticas como la quimioterapia contra el cáncer, la inmunosupresión y la cirugía. Los fármacos antimicrobianos o antibióticos son efectivos en el tratamiento de las infecciones debido a su toxicidad selectiva, es decir, que tienen la capacidad de lesionar o eliminar a un microorganismo invasor sin dañar a las células del hospedador. La selección del agente antimicrobiano más apropiado requiere conocer 1. La identidad del microorganismo. 2. La susceptibilidad del microorganismo a un agente en particular. 3. El sitio de la infección. 4. Los factores del paciente. 5. La seguridad y la eficacia del agente. 6. El costo del tratamiento. Sin embargo, la mayoría de los pacientes requieren de tratamiento empírico. ¿Qué significa esto? Es la administración inmediata del o los fármacos antes de la identificación bacteriana y las pruebas de susceptibilidad. 6. Ya. Muy bien. Observemos la placa radiográfica. Encontramos una imagen radiolúcida compatible con absceso periapical en la pieza 4-7. Entonces, ¿qué parámetros debemos de tomar en cuenta para elegir un antibiótico para el tratamiento de este paciente? 7. Primero haremos la identificación del microorganismo o microorganismos infecciosos. Determinaremos si son gram-positivos o gram-negativos. ¿Por medio de qué? Por medio de un cultivo. O, mucho mejor, enviaremos a hacer un antibiograma. Luego, iniciaremos un tratamiento antimicrobiano empírico y diferenciaremos el cuadro patológico, si es agudo o crónico. Luego, determinaremos la susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, veremos si el fármaco que hemos elegido es bacteriostático o es bactericida. Y aquí mismo veremos la concentración bactericida mínima. Luego, veremos el efecto del lugar de infección sobre el tratamiento. Los factores del paciente en el cual tomaremos en cuenta el sistema inmunológico del paciente. Averiguaremos si tiene alguna disfunción renal o hepática. La edad, si está embarazada o en el periodo de lactancia. Si hay algunos factores de riesgo para microorganismos resistentes a múltiples fármacos. Luego veremos la seguridad de la gente. Y por último, el costo del tratamiento. En cuanto al mecanismo de acción de los antibióticos, hay tres formas como actúan los antibióticos en los microorganismos. La primera es inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. En este grupo vamos a encontrar a las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monobactamos, la vancomicina y bacitracina. La segunda forma es inhibiendo la síntesis de proteínas en los ribosomas de las subunidades 30S y 50S. En este grupo encontramos al cloranfenicol, las lincosamidas, el linesolid y a los macrólidos, que van a actuar a nivel de la subunidad 50S. Las tetraciclinas y aminoglucócidos van a actuar a nivel de la subunidad 30S. La tercera forma como actúan los antibióticos es inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, ya sea del ADN o del ARN. Aquí encontramos a las quinolonas o fluorquinolonas. Estos van a hacer que no se replique el ADN, inhiben el ADN girasa. La rifampicina hace que no se replique el ARN, inhiben el ARN girasa. Los nitroimidazoles son profármacos que inhiben la síntesis del ácido nucleico. Los lipopéptidos alteran la permeabilidad de la membrana. Los glucopéptidos actúan inhibiendo la síntesis de péptido glucano de la pared bacteriana. En este grupo vamos a encontrar a la teicloplanina y a la vancomicina, porque netamente van a actuar a nivel de pared bacteriana. Las sulfonamidas y el trimetropin van a actuar inhibiendo la síntesis del ácido fólico. Con respecto al mecanismo de resistencia de los antibióticos, debe señalarse que por métodos estadísticos y genéticos, se ha demostrado que la resistencia bacteriana se debe a cambios genéticos. La llamada mutación, producida por azar y generalmente transmitido por herencia, y que aparece espontáneamente en una población heterogénea. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, que no es susceptible a la penicilina, o la resistencia del estafilococo a la penicilina. Se debe a la aparición espontánea de gérmenes resistentes, que pueden existir aún antes de estar en contacto con el antibiótico, y por todas las razones que se presentan aquí en esta PPT. Bien, ¿en qué situaciones clínicas están indicados los antibióticos profilácticos? En forma general, el tratamiento profiláctico se facilita a los pacientes para prevenir complicaciones una hora antes de cualquier intervención con el antibiótico que cubra los microorganismos que posiblemente causen la patología, por ejemplo, a nivel cardíaco, o pulmonar, o en una intervención quirúrgica, y no se complique la salud general del usuario. Se les presenta un caso que después de analizarlo, respondemos a las preguntas sobre qué organismos frecuentes causan faringitis. La segunda pregunta, ¿por qué es importante distinguir entre la faringitis streptococica y otras formas de enfermedad? La faringitis streptococica puede provocar complicaciones como abscesos biógenos, periamigdalinos y retrofaringios, así como complicaciones inmunológicas como glomerulonefritis y fiebre reumática. Como conclusiones, podemos decir que el desarrollo de medicamentos antimicrobianos representa uno de los avances más importantes en terapéutica, tanto en el control o la cura de infecciones graves, como en la prevención y tratamiento de complicaciones infecciosas. Segundo, la selección del agente antimicrobiano más apropiado requiere conocer la identidad del microorganismo, la susceptibilidad del microorganismo a un agente en particular, el sitio de la infección, los factores del paciente, la seguridad y la eficacia del agente, y por último, el costo del tratamiento. Tercera conclusión, es sobre los mecanismos de acción de los antibióticos. Encontramos que hay tres formas principales de cómo actúan los antibióticos en los microorganismos. El primero es que inhiben la síntesis de proteínas en los ribosomas subunidades 30S y 50S. Y tercero, inhiben la síntesis de ácidos nucleicos ADN y ARN. Y hay un cuarto factor, hay un cuarto mecanismo de acción en el cual los antibióticos van a actuar inhibiendo la síntesis del ácido fólico. Muy bien, eso es todo, estimados estudiantes. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.